y qué onda amigos cómo están cómo está la raza de youtube yo aquí en marchito con un nuevo vídeo oigan es ya tomar tantísima nostalgia este hacer hacer un vídeo para esta plataforma ya saben de que este desaparece totalmente de youtube y pues por la razón de amigos hay que trabajar hay que dejar para comer y pues youtube es para este youtube es es una plataforma para jóvenes bueno para cualquier persona que tenga el privilegio de de tomarse un tiempo para grabar vídeos ya sea no trabajar no ir a la escuela o no hacer algo tener mucho tiempo libre cosa que yo obviamente pues como gente trabajadora no tiene amigos así que pues básicamente sólo fue por eso tengo que trabajar la vida es cruel yo empecé en youtube de 18 años un niño jovencito con ganas de comerse el mundo con ganas de hacer una carrera pero tarde o temprano este me di cuenta de que el mundo no es así de que el mundo jala y se mueve con dinero así que estuve que dejar muchos muchos de mis sueños incluido youtube para poder trabajar y para poder este mantener mi familia obviamente estoy sumamente feliz porque todo el sacrificio que hice solo para ver a mi familia bien solo para entrar este solo para ir al refri abrir el refri que hay comida voltear a ver y que están todas todas absolutamente todas las las notas pagadas del agua de luz del cable pues este todo todo eso ver a mi familia feliz este vale la pena el totalmente el sacrificio amigos así que pues por eso estoy usted muy muy feliz pero pues también ahorita al ver un mensaje que mejor esté un suscriptor que que pasó con vídeos entre así como que me la colía y pues quise subirles un vídeo para explicarles más o menos cuál fue la razón de la partida de youtube pues porque ya saben youtube cuesta mucho dinero mucho tiempo y pues una persona pobre y humilde como yo pues obviamente no iba a dejar muchos frutos amigos frutos en el sentido de que por ejemplo ya más antes de la tina que comprar este este una pc más chida para editar más chido una cámara y por la vida saben a mí la vida me putea de súper mega putea ven cabrón así que llegó una 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 temporada una raja en que desgraciadamente no estamos viendo bien 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 oscuras y yo siempre he sido las personas de que no está muy apegado a los bienes materiales así que le dije a mi jefa no pues vamos a empeñar la laptop y después de la laptop ya me quedé en cero completamente en cero para grabar vídeos y pues sí obviamente las cosas materiales van y vienen y ya otra vez tengo este celular pero pues ya las ganas ya me han ido completamente ya mi rutina era de ir al trabajo y el trabajo a la casa y sumado el accidente que tuve que casi me matan a golpes que aquí les dejo un vídeo y todas esas cosas les animan un poco amigos pero aquí andamos seguimos vivos con la con esta pandemia y ahora que andamos luchando amigos siempre siempre si tienen una duda escríbanme en mis comentarios yo trato siempre responder aunque no esté subiendo el vídeo sigo activillo retirándole a la escoria de los lgbt aquí en youtube pero pues también estoy un poco más activo en mi cuenta de instagram que es el muchachón ahí sí me cuentan sí o sí para que youtube pueda tratar de responder amigos absolutamente todas todo y esperemos se me prenda el foco y siga con con esta andación de youtube se me cuidan y muchas gracias a todos los que han estado aquí conmigo